Comentaba al principio de este informativo que nos estaría acompañando el licenciado Mauricio Tabé Echarte en esta mesa de trabajo, Echartea, él es presidente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, ya está con nosotros, ya está con nosotros, te agradezco mucho que nos acompañes en esta mesa de trabajo, Mauricio. Muy contento de estar aquí con ustedes, de poder saludarlos, Eduardo, y a todos los que nos están escuchando, y poder platicar de temas de la ciudad y de muchas preocupaciones de los capitalinos. Oye, y hablando de preocupaciones, por eso es que te pedí si nos hacías el favor de acompañar. Esto del tema de la línea 7 del Metrobús. Los vecinos, grupos de ciudadanos recurrieron inclusive a la solicitud de amparo ante las acciones que se han tomado para la construcción de estas líneas y sobre todo lo que se está haciendo sobre paseo de la reforma y el daño ecológico que se está causando también con la implementación de esta línea. Hoy por la mañana, Partido Acción Nacional, tú encabezando una conferencia de prensa, dan el respaldo a la Ciudad de México. La pregunta aquí es, ¿cuáles son los elementos que les llevan a ustedes a respaldar esa decisión? Mira, tuvimos una conferencia con la diputada Margarita Martínez Fischer, que es la presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, diputada del PAN, la diputada Wendy González, que es integrante de la Comisión de Movilidad, definiendo muy clara cuál es la posición del PAN frente a la construcción de la línea 7 del Metrobús, que es, uno, el Metrobús y todo lo que implique transporte público masivo, transporte público integrado, conectividad, tiene que ir para adelante. No porque seamos de distintos partidos políticos. Nosotros podemos comportarnos de manera mezquina y oponernos e ir al no por el no. El PAN ha sido muy crítico, por ejemplo, de que en el sexenio de López Obrador le hayan apostado todo a los segundos pisos y no hayan hecho un solo metro, un solo centímetro de metro. No hicieron casi nada de transporte público. Lo único que hicieron fue una línea de Metrobús en Insurgentes. Eso fue las grandes obras de transporte público del sexenio de López Obrador. Y convertir el paseo de la reforma en un lugar de paseo a pie los fines de semana. No, eso fue con Marcelo Ebrard. Y con López Obrador. No, López Obrador. Lo único que hizo en términos de transporte público fue eso. Entonces, nosotros fuimos muy críticos. En esa administración, el PAN salió criticando la construcción de los segundos pisos. No porque los segundos pisos por sí mismos fueran un problema. Representaban una solución en el corto plazo y un problema en el largo plazo. Lo que nosotros criticamos es que no se hiciera nada de transporte público. Que miles de millones de pesos se destinaran opacamente a la construcción del segundo piso y no a esto. Entonces, en este momento, hay una oposición de algunos vecinos, naturalmente, que no han sido escuchados. Y nosotros no podemos subirnos a la bandera del oportunismo electoral para decir, ahora vamos en contra nada más porque el gobierno es de otro partido. Tenemos que, uno, respaldar el crecimiento y la inversión en transporte público. ¿Cuáles son las consideraciones que hacemos en este caso? Uno, que se hagan bien las cosas. Porque si hay cosas que se hicieron mal en esta obra de la línea 7. Por principio, respeto a la norma, ¿no? Respeto a la norma. Dos, creo que faltó conciliación con los vecinos. Y tres, faltó coordinación con los gobiernos delegacionales. Me parece que esas tres faltaron en esto. Y se tiene que atender. Pues hay tres gobiernos delegacionales en los cuales pueden ayudar a la conciliación con los vecinos. Y además tienen que estar involucrados, informados y hacerlos partícipes también del trabajo que se tiene que hacer de comunicación y de socialización. Que es la delegación Gustavo Madero, la delegación Cuauhtémoc y la delegación Nigeliano. Las tres tendrían que estar involucradas diciendo... Morirnos, perdón y un espanto. Y un espanto. O sea, sí está. Está interesante el mosaico de colores. Y la parte legal, pues bueno, los trámites los tiene que hacer bien el gobierno. Ahora ya estamos en esto. Donde el juez... Dio ya la suspensión definitiva. Se fue el gobierno de la Ciudad de México. Dio apelación, pero ya la suspensión definitiva ahí está, ¿no? Ya está la suspensión definitiva. Ahora, el gobierno de la Ciudad de México, por conducto de Miguel Ángel Mancera, dice que van a continuar con la obra. Bueno. Eso sería pasarse por el largo arco del triunfo, las normas, ¿no? Sí, eso es un desacato. Lo único que lo... Bueno, un jefe de gobierno ya lo hizo, que fue López Obrador. ¿No? ¿Se acuerdan del caso del desafuero? Por eso se inició el desafuero. Sí, claro. Él nomás luego nos engañó diciendo que era una perversidad política, que lo querían sacar de la jueza, ¿no? Él desacató a las instituciones, a un tribunal que le... López Obrador, 600 órdenes judiciales, se las pasó por el largo del triunfo, nunca las cumplió. Así es. Entonces, pues el desacato, si tiene una responsabilidad sobre el jefe de gobierno. ¿Qué considero que debe suceder? Y, pues, que el Poder Judicial debe atender de inmediato este recurso y por el bien de la ciudad, de verdad, por el bien de la ciudad, resolverlo de manera expedita. Nosotros insistimos en que, si son minucias legales, se atiendan rápido y se construya esta obra de transporte público masivo. O de esta obra de transporte público que es la línea del Metrobús. A la ciudad le hace mucho daño que no haya buen transporte público. Yo preguntaría, ¿no habría dentro del plan o del proyecto que se debió haber hecho la Ciudad de México para esta línea 7 del Metro, que se pudiera haber hecho en las avenidas alternas a Paseo de la Reforma para no tocar lo que viene siendo un monumento desde antes del Porfiriato, que se construyó Avenida Paseo de la Reforma, y que es un monumento histórico también, ¿no? Mira, yo creo que el Metrobús es mucho más ordenado que las carreritas de microbuses y camiones, ¿no? Es mucho más ordenado. Sí, estoy de acuerdo contigo. Que nos expliquen cómo se va a hacer. Ya nos dijeron que no se van a afectar las estatuas y los monumentos y todas las obras que hay, que tienen cierto valor histórico. Dos, no se va a construir en esta zona de Hidalgo hacia el periférico. No se van a construir las estaciones en medio, en el camellón, como tradicionalmente estamos acostumbrados a ver las estaciones de Metrobús. Creo que hace falta comunicación. ¿Qué va a pasar? Pues nada más las estaciones van a ser donde hoy están las estaciones de los... Las paradas. Las paradas, ¿no? Las paradas de los camiones. Me imagino que mucho más ordenadas. Te imaginas, pero ¿qué ha presentado el gobierno de la Ciudad de México? Y además va a ser más fluido el transporte, porque el confinamiento del carril sí le da más agilidad al transporte público. Tener un transporte más ágil, más veloz, hace que más gente deje su coche y se suba en el transporte público. Eso pasa cuando funciona bien el transporte público. Cuando funciona bien el transporte público, cuando es más rápido, la gente deja su coche. La gente que puede moverse en coche prefiere dejarlo y hacer esos trayectos. ¿Cuánta gente no conocemos que prefiere moverse al centro histórico en metro porque llega más rápido? O que a lo largo de insurgentes prefiere moverse en metrobús, porque circula mucho más rápido que en el coche. Y se va haciendo la sustitución, está bien para la ciudad. O en metro, pese a las condiciones en que tiene que viajar uno, ¿no? Se sube y se atiene al masajito y al baño turco en el sistema de transporte colectivo metro, pero sí realmente es mucho más ágil que ir en transporte. Y a la sesión de aromaterapia. También, ¿no? Y le lleva uno de todo. Bueno, Mauricio Tabe, ustedes han tomado en consideración todo esto que nos estás platicando. ¿Y los vecinos? Creo que tienen que ser tomados en cuenta. ¿Se acercaron ustedes a hablar con los vecinos, con las sociedades civiles, aquellos que se oponen para ver su parecer? La diputada Margarita Martínez Fischer lo ha hecho. Ella es la que ha estado en contacto con los vecinos. Y sí, hay que escucharlos, hay que explicarles, porque muchas veces los vecinos se oponen por confusión, porque no hay suficiente información, porque no hay suficiente trabajo político de las autoridades. Y qué prefiere un vecino, si carreritas de microbuses o un metrobús más ordenado. O sea, que le pongan la opción. No es... O sea, en este momento no se está planteando abrir una zona residencial para que por en medio pase todo un sistema de transporte público. Ya por ahí pasa el transporte público. ¿Qué preferimos? ¿Ordenado o desordenado como existe? Mira, que yo te voy a decir. Por ejemplo, tú no padeces esas cosas porque andas en bicicleta. Vienes de... Normalmente te subes a tu bicicleta y vas de un lado para otro. Pero recorrer tres kilómetros en una hora en la Ciudad de México es una locura. Se tarda uno mucho. Yo por eso... A ver, tengo coche. Me muevo en coche en muchos trayectos. Hay zonas donde prefiero andar en la bicicleta. Polanco, Reforma, el Centro Histórico, la Roma. Incluso aquí en la zona de la Nápoles o la propia colonia del Bahía, a veces es mejor moverse en bicicleta y llega uno más rápido. Y aquí el tema es tener opciones para moverte. Ahora bien, en la Ciudad de México, sin lugar a dudas, es necesario este sistema de transporte. Pero yo creo que el primero obligado a cumplir con la norma debe ser la autoridad. ¿Ustedes están exigiendo que cumplan? Pues sí. Y que hagan las cosas bien. Porque, pues sí está de la patada que tengan que retrasar una obra que le cuesta muchos millones de pesos a la ciudadanía y muchas afectaciones. ¿El hecho de la suspensión por vía del amparo, dices? Pues eso, naturalmente que surge de un problema que el gobierno tiene algo de responsabilidad. Siempre que va a hacer una obra, el gobierno ya sabe que va a haber opositores. ¿Qué tienes que hacer? Comunicar con los vecinos. Habrá vecinos que por desinformación se movilizan. Habrá otros que por interés, porque no quieren la obra, porque les genera problemas y porque les genera afectaciones. Toda obra pública genera afectaciones. No hay manera de que no genere afectaciones. El gobierno tiene que conciliar. Todo el mundo quiere mejor transporte público, pero nadie quiere la estación afuera de su casa. Claro, eso sucede normalmente y más con los mexicanos que queremos que se haga la ley en los bueyes de nuestro compadre. Estamos conversando con Mauricio Tabé Echartea, el expresidente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México. Y el tema es esto de la línea 7 del Metrobús. ¿Realmente consideran ustedes que es necesario para la Ciudad de México todo lo que está haciendo el gobierno de la Ciudad de México, con tantas voces que se han levantado en contra? Mauricio, el tema aquí es si realmente el Partido Acción Nacional está acompañando esta decisión del jefe de gobierno en cuanto a las necesidades de la ciudad, o hay ahí un trastoque político. Mira, ni lo acompañamos ni le damos tampoco una puñalada por la espalda. Nosotros queremos que haya mejor transporte público en la ciudad y el gobierno que haga su chamba. Para que haya buen transporte público. Lo que no vamos a hacer es oponernos por oponernos, simplemente por sacar raja política. No podemos agarrar de rehenes a los ciudadanos. El PAN no está de acuerdo en que las obras que le convienen a la ciudad se paralicen por oportunismo político. Ahora bien, este amparo que ya suspendió la construcción de las obras, ¿cuánto nos viene costando a los ciudadanos? ¿Ustedes lo han calculado? No, el gobierno decía que hablaba de millones de pesos, 25 millones de pesos, algo así. Estaban calculando. 25 millones sería pecado a minuta, ¿no? Pero pues no sobran, ¿no? 25 millones de pesos son recursos suficientes para remodelar cinco escuelas públicas, ¿no? No es poco dinero, pues. Y no se puede dar el lujo del gobierno de tirar dinero por errores. Ahora, en la obra, como la habían presentado el gobierno de la Ciudad de México, tuvimos aquí la oportunidad de platicar con los responsables de movilidad en el gobierno de la Ciudad de México, por un lado, y por el otro, el encargado del Metrobús. Y nos decía que van a meter camiones de doble altura. ¿Esto no consideran ustedes que afecte al paseo de la reforma principalmente? No. No consideramos que los camiones afectan la estética de una calle simplemente porque tengan doble altura. Mientras los camiones funcionen bien, no contaminen y, pues, sean diseños adecuados, yo creo que no debe tener ningún problema. Ahora, si son camiones de más capacidad, pues, todavía se vuelve mucho más eficiente el transporte público porque alcanza a trasladar con un motor a mucho más personas. Y ocupa menos espacio para mover a más personas. Y la importancia ahí sería, pues, el bien de la mayoría, ¿no? Pues sí. No creo que un camión de dos pisos se vea más feo que un camión de un piso, ¿no? Esto va a implicar que tengan que remover muchísimos de los elementos que ya están en la vialidad de paseo de la reforma principalmente. En costos, yo creo que lo debe tener considerado el gobierno de la Ciudad de México, pero para efectos de los vecinos, dicen que van a tener que removerse monumentos, estatuas que están ubicadas sobre lo que es la parte principal de paseo de la reforma, los dos grandes camellones laterales, para ubicar lo que van a ser las paradas del metrobús. ¿Estarían ustedes de acuerdo también de que se haga esas remociones? Pues mientras se preserve los elementos de la avenida, está bien. Se han movido elementos de la avenida, paseo de la reforma en otros momentos, ¿no? Entiendo que la propia Diana, el monumento a la Diana, lo movieron. Sí, que se fue a donde estaba la palmera antes, ¿no? No, no es la primera vez que se mueven elementos de la avenida, paseo de la reforma. Mientras se cuiden, mientras no se maltraten, mientras se hagan bien las cosas, creo que adelante, ¿no? Que se hagan las adecuaciones sin alterar, por supuesto, estos elementos que la componen, ¿no? Tenemos en la línea a Juan Carlos Arraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. ¿No lo tienen en la línea? Bueno, porque ahí tenía ella unas preguntas para hacerle al presidente del Partido Acción Nacional, Mauricio Tabecha Artea. Mauricio, en este orden de ideas de lo que es la línea 7, entonces, el Partido Acción Nacional, lo que está buscando es armonizar las necesidades de la Ciudad de México con los intereses de los vecinos. Tiene que escucharse los vecinos, despejar dudas, tratar de conciliar estos intereses. Si hay intereses, si después del trabajo político que hace el gobierno, no, existen vecinos que, incluso con las razones, pues se siguen oponiendo, pues habría que ver si responden a intereses legítimos o intereses políticos. ¿Tú percibes que ahí hay mano negra que están diciendo la puna? No, no quisiera descalificarlos, pero normalmente en cualquier obra pública hay intereses legítimos de vecinos que se ven afectados y dicen no queremos obra, y luego hay otros que andan atrás moviendo el avispero, ¿no? Nada más así lo dejo. Después de hacer el trabajo político, después de haber despejado dudas, a ver qué queda. Y si hay, pues quienes quieren nada más decir no porque no. Y creo que haciendo bien el trabajo político, falta luego hacer el trabajo político o al mismo tiempo con los jefes delegacionales, porque seguro habrá opiniones de las propias autoridades delegacionales, porque habrá un impacto con el cual las autoridades delegacionales también tienen que... Y aún más difícil conciliar esa situación con diferentes colores, ¿no? Pues no tendría por qué haberlo, tendríamos que pensar en la ciudad. ¿Tú crees que sí están preparados los políticos actuales para pensar en función del bien común y no en los bienes particulares o de partido? Porque en la Ciudad de México lo que hemos visto es que piensan primero en sus intereses, luego en los del partido y al último en el ciudadano, ¿no? Bueno, en el PAN estamos claros que primero es la ciudad. Por eso hemos sido críticos a obras del gobierno y en otras ocasiones también decimos, adelante, esto tiene que ir porque es para bien de la ciudad. El PAN ha insistido a lo largo de muchos años en que la ciudad necesita mejor transporte público. Hemos criticado al gobierno del Estado de México por su negligencia en materia de transporte público, porque no ha hecho nada para mejorar las condiciones de movilidad de la zona metropolitana del Valle de México. Recientemente yo planteé serias críticas a los gobiernos del Estado de México, a todos los exgobernadores y al gobernador actual, porque han hecho muy poco por esta zona metropolitana del Valle de México para que se mueva más rápido y se mueva mejor y se mueva más segura. En los últimos 20, 30 años han hecho tres líneas de, tres líneas de este Mexibus, tres. Siendo que más de la mitad de la población de la zona metropolitana del Valle de México, de toda esta urbe, más de la mitad, está asentada en el Estado de México. La mitad de los viajes que se realizan en la zona metropolitana se realizan en el Estado de México. Estamos hablando que casi de cinco millones de viajes, ¿no? Y unas cuantas estaciones del metro, unas cuantas. ¿Y su teleférico? Ah, pero no solamente eso. Ah, y el teleférico. Pero no solamente eso. Pues con la mano en la cintura decidieron cancelar la extensión, por ejemplo, del tren suburbano que iba a Huehuetoca. Huehuetoca, ¿no? Y decidieron cancelar también la extensión del metro que iba de La Paz a Chalco. Eran obras que se habían proyectado para conectar el Estado de México de la ciudad. Y se suspendieron. Del plan maestro del sistema de transporte colectivo, Mera. Es terrible. Entonces, el PAN ha sido crítico de lo que no hacen los gobiernos para mejorar el transporte público. Exige que mejore el transporte público, que se invierta más en más metro en la ciudad. Nosotros hemos sostenido que el metro debe estar en toda la zona metropolitana del Valle de México, llegando a todos los municipios de esta zona metropolitana. Ahora bien, volviendo a lo de la suspensión definitiva por parte del juez. ¿Habrá posibilidad por parte del gobierno de la Ciudad de México, apegado a la norma y al derecho, que pueda reiniciar la obra? ¿Tú cómo lo ves? Yo tengo plena confianza en que la obra se va a reiniciar. Y el llamado que hacemos es que se haga rápido, uno, todo el trámite judicial, el recurso de revisión que ha presentado el gobierno, le den salida de manera expedita, y dos, que el gobierno haga bien las cosas para que no nos estemos tropezando. Tenemos en la línea ya a Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. Tú tenías unas preguntas, Juan Carlos. Eduardo, qué gusto saludarte. Mauricio, buenas tardes. Un gusto saludarte, como siempre. Nos quedan dos minutitos, Juan Carlos, nos quedan dos minutitos. Muy rápido, Mauricio. ¿Cuál es la opinión que les merece todo este proceso del Metrobús en dos vertientes, Mauricio? Número uno, la falta de información que tú ya has comentado que ha dado el gobierno de la ciudad, va a decir que no ha dado, y segundo es... Bueno, se cortó nuevamente la llamada con Juan Carlos Zárraga Sarmiento, pero ahí está la pregunta, básicamente es en función de la complementariedad con el gobierno de la Ciudad de México. Pues el problema de la línea 7 de Metrobús tiene dos vertientes, una jurídica de trámites y otra, una explosión social y un conflicto social. Y ambos se generaron por responsabilidad o irresponsabilidad del gobierno. Bueno, la bomba explotó porque se presentaron todas las condiciones para que explotara. Hubo todos esos elementos para que así sucediera. Y lo pudo haber prevenido. El gobierno sabe perfectamente que ante una obra pública siempre va a haber detractores. Así que lo que necesites informar y neutralizar a todos los que se oponen a fin de que las cosas avancen y en vez de tener muchos frentes abiertos, tenga muchos aliados defendiendo las acciones de gobierno. Y dos, pues hacer bien la parte de todos los trámites, que eso es mínimamente lo que debería estar haciendo bien el gobierno. Bueno, pues en definitiva quedamos con la conclusión. El Partido Acción Nacional de la Ciudad de México considera que es necesaria esta obra para beneficio de todos los ciudadanos, pero que se haga ajustado a derecho. Y si requieren que les ayudemos en los trámites, con mucho gusto les ayuda. Pues ahí está. Te agradezco muchísimo el que nos hayas acompañado el día de hoy para platicar sobre este tema y despejar las dudas que se tienen al respecto. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias Eduardo y muy buenas tardes a todos.